bienvenidos al programa internacional la voz del consolador en todas las épocas dios se ha comunicado con sus hijos y hoy nos llega nuevamente la voz del consolador en el espíritu y la voz del pastor andrés portes san marcos capítulo 8 el versículo 27 san marcos capítulo 8 versículo 27 dice la palabra de dios salieron jesús y sus discípulos por las aldeas de cesárea de filipo en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles quién dicen los hombres que soy yo oramos querido padre celestial gracias por el día que nos dio gracias por la oportunidad de reunirnos en este santo lugar para estudiar su palabra y gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia del espíritu santo señor gracias por los amigos y amigas presentes pero también gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio la internet o la televisión bendígales a ellos también abundantemente bendiga también aquellos que queriendo estar aquí no han podido por alguna razón que reciban la bendición también ahora dios le rogamos que el espíritu santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna que recibamos la palabra de jehová que vive y permanece para siempre que el espíritu santo pueda hablarnos a través del predicador y cada uno de nosotros alcance salvación y vida eterna en cristo jesús señor nuestro háblenos dios lo pedimos en el nombre de jesús amén señor amén muy bien estamos trabajando con el evangelio según san marcos hemos hecho una presentado una panorámica del evangelio y vimos los perfiles del señor jesús la pregunta es a quién es jesús la respuesta que marcos da es jesús hizo esto 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 y aquello en otras palabras la respuesta a la pregunta quién es jesús que marco nos da no es una respuesta a retórica gramatical humana no nos presenta una respuesta pudiéramos nosotros decir práctica una respuesta como práctica y a veces esa palabrita para la casa hoy una respuesta como dijimos práctica la práxis es una acción que lleva tiene su fin en sí misma y no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza si yo sé que entendió perfectamente la idea de la práxis es más que hacer algo es ser lo que se hace por ejemplo si usted tiene un árbol de manzana que produce la manzana manzana y si usted es un cristiano a quien tiene que reflejar a cristo san marco nos dice quién es cristo cuando estudiamos a cristo descubrimos tres cosas cristo desarrolló tres praxis dice san marco capítulo 4 san mateo capítulo 4 versículo 23 que cristo predicaba sanaba y enseñaba porque cristo predicaba predicaba cristo un evangelio no cristo es el evangelio sanaba cristo a las personas no cristo es la vida que la persona necesita se entiende lo que estamos diciendo enseñaba cristo a las personas porque era un maestro no cristo es la verdad que debe ser enseñada se entiende la idea la práxis tiene mucho que ver con lo que la persona es en realidad no sólo con lo que la persona dice ser un cristiano práctico es un cristiano comprometido con dios y que refleja el carácter de cristo una persona convertida una persona arrepentida una persona nacida de nuevo la tragedia humana el conflicto la confusión que hay en el mundo es que hay muchos cristianos que son de letra nominales son miembros de una iglesia pero ni conocen ni aman a cristo jesús se entiende ahora se entiende no se entiende así que la respuesta a quién es jesús que nos da marcos es una respuesta práctica marco nos dice jesús hizo esto jesús hizo esto jesús hizo esto él no nos dice jesús es jesús fue jesús será no señor aquí tienen la evidencia pregunta número uno enseñó jesús o no enseñó pero acaso no dijo jesús en san juan 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida sí o no enseñaba a cristo una verdad no mostraba a cristo la verdad porque él es la verdad es cristo la vida resucitó a lázaro marcos dice que cristo resucitó la hija de jairo cristo venció la tormenta cristo venció los demonios cristo venció la enfermedad cristo venció toda la circunstancia perdonó pecados no importa cuál sea tu necesidad cristo es la respuesta y la solución al problema no lo que cristo dice sino lo que cristo es se entiende la idea por favor se entiende no se entiende a veces somos muy presto a hablar y a decir palabras pero eso no ayuda a nadie en lo que nosotros somos en realidad lo que ayuda a la gente o los destruye si usted no es un cristiano honesto sincero transparente comprometido en realidad convertido arrepentido usted es un falso y mentiroso y su daña a tus amigos daña a todo el mundo dice que este es un hipócrita como pollo ser cristiano con un tipo como este una mujer como esta que pasa aquí en un país bien lejos conoció un señor que no quería venir a la iglesia porque porque su esposo una mentirosa una sinvergüenza una bandida y me dice como voy yo eres iglesia pastor le dije usted está cometiendo un pecado y un problema usted se está fijando en los seres humanos y dios no dice miren a los seres humanos está diciendo mírenme a mí y o si no miren a cristo y se pueden creer que el hombre entendió y empezó a venir a la iglesia y conoció a cristo y al final de la campaña esa campaña duró 29 noches sabe lo que es pasarse un mes predicando todos los días 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 y en otro idioma con otra lengua había un traductor el traductor ya no se ve ni lo que sí está hablando español o está hablando francés el infeliz porque salíamos a visitar a la gente y él tenía que traducir todo yo no hablo ningún francés y a veces me decía pare pare ya no sé ni lo que estoy haciendo porque es terrible le dije quien le dijo usted para que aprender español siga aprendiendo español se entiende lo que estamos diciendo se entiende o no se entiende verdad que los cristianos sinceros transparentes honestos cristianos de verdad inspiran a la gente a que se hagan más cristianos eso es lo que marco nos está diciendo cristo nos mostró un ejemplo no es una idea no es un concepto es un testimonio por eso hoy comenzamos en realidad hoy empezamos la semana todo lo que estudiamos fue solamente una introducción pero hoy es que comenzamos por eso vamos ahora al capítulo 1 versículo 1 san marcos capítulo 1 versículo 1 mire que cosa linda marcos 1 1 dice el versículo 1 principio del evangelio de quien dice de jesucristo hijo de quien hijo de dios tomemos un poquito de tiempo para ver esa primera frase principio del evangelio de jesucristo hemos dicho que el el género literario evangelio lo inventó marcos porque fue el primero que se escribió y antes de marcos no se había escrito ningún evangelio de hecho si usted quiere tener una idea más teológica de marcos tiene que estudiar isaías el libro de isaías específicamente los capítulos 40 hasta el capítulo 55 allí tiene una idea del arranque o punto de partida de san marcos de hecho si usted mira isaías 40 versículo 3 descubre una parte o una frase que aparece ahora en el versículo 2 y versículo 3 pero ya eso lo veremos más adelante quedémonos solamente con la palabra evangelio la palabra evangelio o que aparece en el griego nuevo testamento tiene una contraparte en el antiguo testamento en hebreo que es la palabra basar ¿cuál es la palabra? basar se usaba basar o evangelizar o evangelio en realidad evangelio eu angel significa buenas nuevas eu es bueno buena y angelos o angelos es 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 un mensajero es y angel angelos es o angelos es noticia es una noticia buena o una buenas nuevas o un anuncio bueno o se anuncia algo bueno que ocurrió en el antiguo testamento basar se usaba tanto dentro del pueblo de Dios como en el mundo secular la idea de basar es que alguien daba una noticia buena y le daban recompensa por eso llegó el momento donde ya no venían las recompensas pero se siguen dando las buenas nuevas basar por ejemplo cuando un reino peleaba contra otro y se llamaba el encampo de batalla o una pero un reino venía a invadir otro y se armaba el pleito afuera como se hacía en la en el campo en el campo de batalla cuando vencían los que estaban siendo invadidos salía un mensajero desde el campo de batalla y venía corriendo a la ciudad y gritaba una sola palabra ¿cuál era la palabra? basar 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 ¿qué significaba basar? buenas nuevas buenas nuevas entonces llegaba a la ciudad se paraba en la plaza y empezaba a explicar y a decir lo que había pasado en otras palabras vencimos 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 nos está diciendo Marcos entonces que le va a presentar las noticias victoriosas de Cristo Jesús las noticias de que Cristo venció de que Cristo triunfó recuerde que el problema del pecado no tiene solamente implicaciones terrenales tiene implicaciones celestiales ¿o no? ¿sí o no? ¿dónde empezó el pecado? en el cielo no fue en la tierra ¿se enteró todo el universo del pecado? ¿sí o no? a ver ¿sí o no? ¿han leído el libro de Job? ¿han visto en el libro de Job que dice que un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios y entre ellos vino Lucifer? perdón dice que vino Satanás ¿lo han leído o no lo han leído? ¿quiénes son esos hijos de Dios? ¿cómo le llaman a Adán en la Biblia en el libro de Génesis? y en el libro de Lucas 3.38 le llaman hijo de Dios así que Adán era un representante de un mundo que Dios creó pero el universo entero para allá arriba está lleno de mundos que Dios creó en ese concilio celestial Satanás fue a representar la tierra porque había tomado y había usurpado el gobierno de Adán ¿sí o no? ¿sí o no? por tal razón el universo entero sabe del problema del pecado ¿dónde se arregló el problema del pecado? en la tierra ¿dónde Cristo venció? en la cruz en la cruz Cristo entonces venció la maldad venció el pecado venció a Satanás venció la muerte y venció a todos los enemigos y yo digo alabados en nombre de Dios todo el universo se enteró de que ya Cristo resolvió el problema del pecado y todo el universo sabe que Lucifer Satanás es mentiroso y padre de mentira y asesino de Dios se acabó el relajo ¿se entiende o no se entiende? entonces en hebreo basar Cristo triunfó en el nuevo testamento el evangelio las buenas nuevas de salvación ¿se entiende o no se entiende? ¿se entiende o no se entiende? entonces evangelio significa buenas nuevas ¿cuáles son las buenas nuevas? que Cristo pagó el precio del pecado que aunque Cristo murió resucitó y que ascendió al cielo e intercede por nosotros y pronto viene a buscarnos y a llevarnos al cielo para la gloria de su nombre primero de Corintios vamos rapidito la Biblia es un manantial maravilloso lo que le llaman la tradición el evangelio de la tradición primera de Corintios capítulo 15 vamos rapidito el evangelio de la tradición o la tradición del evangelio mire que palabra más hermosa donde se sostiene o se sustenta primera de Corintios capítulo número 15 lo que es la belleza del evangelio versículo 3 primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 ¿cómo dice el 3? porque primeramente os he enseñado ¿qué dice Pablo? lo que a sí mismo recibí ¿qué fue lo que él recibió? recuerde que en el libro de Gálatas Pablo dice que su evangelio no lo recibió de hombre ni de ningún ser humano sino que lo recibió ¿de dónde? de Jesucristo ese es el evangelio por revelación que Pablo recibe ponga cuidado por favor porque si usted entiende esto va a entender muchas cosas en la Biblia en el libro de Gálatas Pablo dice yo recibí mi evangelio de Cristo pero ahora nos dice en primera de Corintios ¿qué recibió él? el evangelio por tradición el evangelio que Cristo predicó el evangelio que los apóstoles enseñaron bueno yo recibí el mío de Cristo ahora recibo el evangelio que viene a través de los apóstoles es el mismo Cristo es el mismo evangelio pero Pablo dice pero yo pongo la cosa clara miren lo que yo recibí ponga cuidado ahora es lo que se llama generalmente el credo cristiano y mire la base de ese credo cristiano oigan ¿verdad que no se estamos entendiendo? ¿nos estamos entendiendo o no se estamos entendiendo? ¿qué es lo que estamos tratando de explicar? el evangelio ¿en qué consiste el evangelio? ¿por qué es tan importante el evangelio? mi pregunta ¿vino Cristo a la tierra? ¿vino o no vino? ¿crucificaron a Cristo en la cruz? ¿sufrió Cristo Jesús? ¿murió en la cruz? ¿pagó el precio del pecado? lo enterraron resucitó se apareció a los discípulos ascendió al cielo intercede por nosotros eso es el evangelio ahora mire que cosa linda versículo 3 dice Pablo porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí ¿qué cosa dice él? que Cristo murió por nuestros pecados ¿conforme a qué? a las escrituras número 1 número 2 y que fue ¿qué cosa dice? sepultado número 3 y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras número 4 y que apareció a Cefas y después a los 12 después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último y al último de todos con un abortivo me apareció ¿a quién? a mí mi pregunta ¿son evidencias o no son evidencias? ¿sí o no? entonces el evangelio no es un invento Pablo está diciendo aquí inclusive dice Pablo de la gente que lo vieron mucho están vivos todavía cuando él escribió el 1 de Corintios ¿se entiende lo que estamos haciendo? a ver ¿se entiende o no se entiende? 40 días después de su resurrección se le apareció a toda esa gente no me pueden decir que lo vieron dos o tres no, no, no se le apareció a todas estas personas dice Pablo yo recibí dice el apóstol Pablo este evangelio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas a Pedro y después a los 12 después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí murió sí resucitó sí ¿cómo lo sé? yo lo vi es el punto de la praxis la mayoría de la gente predica un evangelio que le contaron pero dime ¿qué ha pasado contigo? ¿qué ha pasado en la vida tuya? la gente creerá lo que tú estás viviendo experimentando se entiende o no se entiende y eso es lo que Pablo nos está diciendo y es lo que Marcos nos quiere explicar le estoy hablando del evangelio de Cristo Cristo hizo esto Cristo hizo aquello Cristo hizo aquello otro no son palabras son hechos mi pregunta ¿está presentando Pablo hechos y evidencias en 1 Corintios 15 dice sí o no? sí o no es el evangelio que usted aceptó es el evangelio que usted dice creer la gente necesita ver esa realidad en la vida suya en la vida mía es hermoso o no es hermoso esto es hermoso o no es hermoso le voy a decir una cosa en el mundo de las ideas déjeme decir esto con cuidado déjeme decir a ver cómo lo digo los conceptos filosóficos que permean en la sociedad están llevando la gran mayoría de los seres humanos a una manera humanista de vivir cierto o falso han tratado de colocar al hombre como el centro del universo cuando el centro de todo se llama Cristo Jesús no sólo Cristo es el creador sino que es el sustentador de todas las cosas no sólo es el sustentador de todas las cosas sino que es el único que siendo Dios se hizo hombre y no sólo siendo Dios se hizo hombre sino que murió y resucitó y no solamente murió y resucitó sino que ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y no solamente ascendió y está a la derecha del Padre sino que volverá por segunda vez para recoger a su pueblo es hermoso o no es hermoso ese es el evangelio compadre levante la cabeza la mayoría de los cristianos viven con la cabeza en el suelo ¿qué pasa con usted? no saben lo que son no saben lo que son ni siquiera entienden lo que predican si lo entendieran se vería en su vida algo distinto estamos derrotados o ya triunfamos entonces porque andamos con ¿qué relajo es este? ¿qué es esto? pero bueno pero bueno si usted viene viene un invasor a la ciudad y usted se prepara con su gente y son posiblemente más numerosos que usted y usted vence usted va a regresar después que venció el enemigo y lo hizo correr usted va a regresar a la ciudad así arrastrándose como lloroso no no compadre aquí queda viene uno jubiloso o no déjame ver si puedo contar esto una vez me fajé con uno más grande que yo ¿se acuerdan cuando yo era chiquito peleaba mucho? ya no no hablemos de play también no me gusta pelear pero era más grande que yo le llamábamos el conejo y era grande era grande era grande estábamos en la cancha compadre jugando baloncesto y el conejo era más grande que yo pero yo brincaba más que él así que lo que me faltaba de tamaño nos las arreglábamos allá arriba y él se ponía furioso eran dos conejos digo eran dos hermanos pero eran grandotes eran flacos largos así y le decíamos nadie le sabía el nombre porque tenía las orejas grandes y eran así como así ¿han visto como son los conejos? así estilizados todo el mundo le puso conejo y conejo y ese estamos jugando y le estamos ganando y el tipo pensó que como yo era más chiquito él era más alto y tenía los brazos larguísimos y dice no este yo lo arreglo y estamos ganando y ganando y cuando ya sabe que va a perder en medio del juego en medio de la cancha me dice me mira y me dice yo me he bajado contigo uy mamacita linda en ese tiempo yo era como la gasolina usted le ponía el fuego y se encendía de una vez y ahí mismo ahí mismo le digo ah sí me dice sí digo no pues que nos bajamos ahora mismo y los muchachos se salen se abren de la cancha y nos dejan ahí el círculo del centro debajo del aro ahí vacío y él viene y se cuadra y yo dije este hay que arreglarlo rápido porque si me agarra me va a dar duro porque él yo mirando así él mirando así imagínense y de una vez de una vez vino muy descuidado porque como era tan grandote y me iba a dar y yo con la mano izquierda le hago así y el infeliz levantó la mano para defenderse y dejó todo eso vacío y dije aquí es mi oportunidad compadre yo recuerdo que le di tan duro que sentí cuando el puño como que se entró en el estado así por todo sonó eso seco y bajó la mano y se echó para arriba y digo ya lo agarré ya lo agarré ya lo agarré y le voy encima para para como que pare ahora que te tengo que dar duro que te pare usted cree que yo estaba triste le di al conejo todo mundo supo que André le metió el puño al conejo yo llegué a casa contento feliz le di al conejo desde ese día el conejo me respetó y yo al conejo pues yo decía si nos bajamos me va a dar duro porque ya le di la primera vez y era grandote el tipo me están entendiendo ganó Cristo o no ganó ganó o no ganó San Marcos capítulo 10 me gusta este versículo de Marcos la Biblia es maravillosa la Biblia es mira lo que dijo Cristo en Marcos 10 45 dice Jesús porque el hijo del hombre ¿qué cosa dice? no vino para ser servido sino para qué? para servir ¿y qué más? y para dar su vida en rescate ¿por cuántos dice? por muchos ¿está usted en ese grupo? sí señor vino a dar la vida por usted entonces ¿por qué usted vive con la cabeza para abajo? ¿qué le pasa? ¿se pagó un precio alto por usted? a ver ¿sí o no? si usted compra un carro y le cuesta caro ¿usted lo cuida o no lo cuida? a ver todo lo que cuesta caro la gente lo cuida más ¿sí o no? ¿sí o no? pero si no le cuesta nada ¿qué hace usted? ¿le costó a Dios caro? cada uno de nosotros por eso Dios nos cuida y Dios está pendiente de nosotros bien ¿le parece bien si continuamos con Ramón? ¿estamos con la palabra? evangelio ¿verdad que es linda la Biblia? ¿es linda o no es linda? uno mientras más estudia la Biblia más sabrosa se pone lo curioso es que cuando uno se interesa más y se emociona más el tiempo se acaba ¿por qué? ¿se han dado cuenta que para toda la poca vergüenza hay mucho tiempo pero para la cosa buena nunca hay tiempo ¿o no? ¿sí o no? ¿sí o no? usted se planta a hablar chismes ufles sobre el tiempo y a veces dicen las damas cuando ya terminan con su comadreo ¿y de qué estamos hablando? hemos hablado de todo el mundo aquí hemos acabado con medio mundo y todavía le queda tiempo pero cuando es la Biblia o cosa de Dios uy el tiempo lo tienen contado por los minutos y los segundos ¿o no? una vez llegué a un lugar y dijeron predique le digo ah está bien a las tres horas le digo sigo siga y ya aún así a las cuatro horas y le dije sigo siga digo no vengan ustedes de ahora abusadores déjenme sentarme a mí sí porque bueno siga y estoy ahí sentado mirando un señor llorando hasta se bautizó me dice nunca había venido a la iglesia era un un campamento de ay barbaridad era un campamento para de caballeros ministerios de los caballeros de sí de hombre caballero bueno llegamos al sitio y a las ocho de la noche como en seis viernes comenzamos uy estaba nada más era puro caballero lo que había y prediqué de ocho a nueve yo pienso que ya a las nueve van a soltar y ya y le digo bueno yo terminé y dice uno de los que está ahí que no son de la iglesia oiga pero yo vine a oírle porque usted dice que ya terminó digo oh oh ¿a usted quiere que arranquemos de nuevo? claro pues arrancamos de nuevo de nueve a diez a las diez le dije bueno ya terminé y aparece otro chismoso del otro lado pero aquí nadie tiene sueño pastor y y todo lo que estamos aquí somos hombres vamos a estar aquí de fin de semana ok está bien arranqué de diez a once a las once viene otro hey un momento un momento dejen su relajo venga usted a predicar aquí o le dicen que estaba organizando esto ¿quieren vigilia? póngale un sermón grabado ahí en la pared oye el tío le pusieron el sermón y yo me senté a verlo también así que el último sermón se lo prediqué grabado y me senté a reírme y los tipos los tipos lo cogieron en serio el sábado por la tarde hubo que batizar unos cuantos de esos señores digo ahí mi madre pero verdad que estaban en serio yo pensé que era un relajo pero no era un relajo pero en serio que estaban los tipos había uno que bueno ya hay chisme para otro momento ¿no? San Marcos capítulo 1 versículo 1 dice el versículo número 1 y mire como lo llama Marcos lo llama como evangelio de quien principio del evangelio de Jesucristo y que cosa dice hijo de quien hijo de Dios muy bien en el antiguo testamento la idea de evangelio es una noticia que se da en relación a un evento favorable que había ocurrido la palabra clave es la palabra basal pero en el nuevo testamento la palabra evangelio la palabra clave es evangelio evangelio que si significa buenas nuevas en el nuevo testamento la base del evangelio como acabamos de estudiar y de ver es todo lo que Cristo realizó hay algunos pasajes que me gustaría poner como parte de toda esta sección si me acompañan hechos de los apóstoles capítulo 15 versículo número 7 la biblia es un manantial no tiene fin y es una fuente de gozo hechos capítulo 15 versículo número 7 como dice el verso 7 hechos 15 7 como dice y después de mucha discusión que cosa Pedro se levantó y les dijo varones hermanos vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca que cosa dice Pedro la palabra del evangelio y que más y creyesen quien está hablando Pedro presentó Pedro las buenas nuevas de salvación a los gentiles si creyeron los gentiles las buenas nuevas de salvación si aceptaron a Jesús si se salvaron se salvaron porque porque aceptaron a Cristo Jesús capítulo 20 versículo 24 la idea de buenas nuevas 20 24 dice el versículo 24 pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mi mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y que dice ahora y el ministerio que recibí del Señor Jesús que dice para dar testimonio de que del evangelio de la gracia de Dios pregunto lo hizo el apóstol Pablo si o no predicó el evangelio no lo predicó y la gente creyeron y alcanzaron salvación y vida eterna Pedro primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 las buenas nuevas primera de Pedro 4 17 la Biblia es un manantial maravilloso primera de Pedro capítulo 4 versículo número 7 17 como dice el verso 17 porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y que dice ahora y si primero comienza por nosotros cual será el fin de aquellos que dice Pedro que no obedecen al evangelio de Dios hay un evangelio de Dios si o no si señor hay un evangelio de Cristo si es el mismo evangelio es bueno saber que la predicación del evangelio las buenas nuevas de salvación o la misión de salvación o la misión de rescate está basada en la soberana voluntad de Dios cuando Adán y Eva pecaron Adán y Eva no buscaron a Dios pero Dios buscó Adán y Eva es así o no es así Adán donde estás tú pudiéramos decir Pedro donde estás tú Juan donde estás tú mira el nombre suyo y Dios le pregunta donde estás tú al buscar a Adán y Eva Dios le andaba buscando a usted también si o no vino Cristo a la tierra vino Cristo o no vino estaban vivos Adán y Eva cuando Cristo vino no hace rato que se había muerto si o no vino después de Cristo el Espíritu Santo si o no si y hoy el Espíritu Santo le busca a usted y me busca a mí porque Dios anda buscando al pecado es hermoso o no es hermoso y eso es buenas nuevas el Evangelio de Dios ¿en dónde aparecerá los que no obedecen al Evangelio? cuando encontramos la frase el Evangelio de Dios debemos tener una idea por lo menos de lo que esto involucra lo que esto significa si se asocia el Evangelio con Dios entonces el Evangelio es algo sumamente importante lo es o no lo es esa buena nueva de salvación ¿qué le costó a Dios? ¿qué dice Juan 3.16? porque de tal manera amó Dios ¿a quién? al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel que en él cree más tenga ¿a quién amó Dios? a mí me gusta jugar con las palabras porque de tal manera amó Dios al cosmos la palabra mundo que aparece en griego es cosmos universo ¿amó Dios el universo? a ver ¿sí o no? el pecado que se levantó en el cielo puso preguntas en la mente de las inteligencias celestiales con relación a Dios ¿sí o no? ¿se armó un chisme en el cielo allá arriba? ¿se armó o no se armó? imagínese usted que un querubín protector y eran dos se levantó contra Dios ¿se imagina usted el chisme que se armó en el cielo los ángeles cuchicheando? oye ahora ¿qué va a pasar? y no solo eso sino que ese querubín cubridor convirtió en demonio una tercera parte de los ángeles un momentito déjame explicar eso la palabra una tercera parte significa una cantidad considerable de cosas o una cantidad considerable de ángeles no significa uno de cada tres ¿me doy a entender? ok supongamos que en el cielo hay cien billones de ángeles eso es bastante ¿no? bueno pues si un billón se dañó es una cantidad considerable pero no es uno de cada tres ¿se entiende o no se entiende? ¿se entiende o no se entiende? hay más buenos que malos porque malos solo hay en la tierra y el universo en torno hay gente buena así que lo malo es lo menos que hay en el universo es una pobría pero aquí en la tierra nos hacen creer que la mayoría son los malos ¿sí o no? ¿sí o no? se equivocaron la mayoría son los buenos malos lo encuentran aquí allá arriba no hay ningún malo aquí nos han aquí nos han arreglado a todos los malos nos han puesto aquí este mundo como una cárcel así que todas las cosas raras del universo están aquí por eso el universo entero está mirando para la tierra para ver qué es lo que está pasando con la gente allá abajo nosotros somos como un laboratorio o no Cristo se hizo Cristo se hizo como uno de nosotros y vino a poner la vacuna ¿sabe cómo se llama la vacuna? salvación en Cristo Jesús ¿sabe cómo se llama la vacuna? evangelio ¿se entiende ahora? oigan ¿le gusta el chisme? ¿podemos hacer un asunto teológico más profundo? Cristo ganó el derecho de que usted sea participante como dice Pedro de la naturaleza divina pastor ¿qué significa eso? significa que por la gracia de Dios usted puede ser morada del Espíritu Santo ¿o no? ¿no somos templo del Espíritu Santo? en primera de Pedro 1.23 dice que nosotros por la palabra de Dios recibimos una simiente que es incorruptible en primera de Juan 3.9 dice que esa simiente no peca ni puede pecar de manera que cuando usted acepta el Evangelio y acepta a Cristo le dan una simiente que no es de la tierra que es de arriba entonces usted tiene dos simientes la de abajo que es mala y pecadora que no sirve para nada y la que viene de arriba en Cristo Jesús que no peca ni puede pecar y usted decide a cuál alimentar sea la que vino de arriba o la que recibió de abajo por eso usted ve cristianos que son unos mentirosos y unos sinvergüenza porque viviendo con la de abajo fingen que están viviendo con la de arriba ¿o no? ¿o no? ¿Luz, Judas ¿qué hizo Judas? ¿fingió o no fingió? vamos a ser sinceros ¿sí o no? ¿sí o no? ¿cuál es la medicina que cura? mamá decía la que duele por eso me daba unos tragos raros de tres aceites para sanarme de ciertas cosas cuando era un adolescente que yo no quería saber de esos tragos decía esto que sabe tan mal es lo que más te va a curar y recuerdo unas inyecciones que había que ponérmela en cierto lugar que yo no lo voy a decir porque dolía bastante pero es verdad que curaban ¿cómo la quiere usted? ¿la quiere suave o la quiere dura? pues entonces se va a curar ¿cuánto le costó a Dios esta medicina de curación? la vida de su hijo ¿entendieron ahora? eso es evangelio entonces no me venga con el cuento que usted quiere ser un cristiano y que de vacaciones déjese ese relajo si usted se hace cristiano viene a la guerra compadre y es una guerra contra el diablo y los demonios una guerra contra usted mismo el peor enemigo suyo es usted mismo o no o no entonces no se engaña a usted mismo no finja no sea bobo usted no está engañando a nadie el universo entero lo está mirando porque de tal manera amó Cristo ¿a quién? porque de tal manera amó Dios ¿a quién? al cosmos había ciertas preguntas en el universo en relación a Dios porque Lucifer se alzó y dice es un diablo un satanás ¿sí o no? había pregunta allá afuera acerca de qué pasó con Dios en el cielo ¿por qué ángeles hicieron demonios? ¿había pregunta o no había pregunta? en la cruz Cristo demostró la respuesta Dios es amor esa fue la respuesta y a pesar de que sus criaturas son malas Él no la destruye por odio y cuando tenga que destruirla la destruye por amor ¿murieron los antediluvianos? ¿sí o no? ¿murieron porque Dios los odiaba o le dio Dios tiempo para que se arrepintieran? ¿cuánto predico Noé? ¿esperó Dios o no esperó? me gusta porque cuando usted sigue leyendo la Biblia en ese tenor descubre la paciencia de Dios Abraham le dijo la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo espérate cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto para ser llevado a Canaán la maldad del amorreo había llegado a su colmo ¿se esperó Dios o no se esperó Dios? a ver ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? hoy día ¿está llegando la maldad al colmo? ¿se está esperando Dios? entonces no pierda tiempo arregle su cuenta con el Señor porque cuando este relajo se acabe se acabó Sodom y Gomorra le llegó su tiempo la quemaron y ahora no viene con agua ahora viene con fuego otra vez queridos ¿se entiende lo que es el Evangelio? el Evangelio son las buenas nuevas de que Cristo triunfó y usted puede alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús porque de tal manera amó Dios al universo nosotros los pecadores de la tierra recibimos salvación y vida eterna en Cristo Jesús los de allá arriba se le aclara el panorama y se dan cuenta en realidad quien es Dios Dios es amor ¿es así o no es así? ¿es paciente Dios? ¿es clemente Dios? ¿es misericordioso Dios? ¿es tardo para la ira Dios? ¿sí o no? ¿está lleno de benignidad Dios? ¿qué es lo que Dios usa para que la gente se arrepienta? ¿el miedo? no ¿los golpes? no ¿el castigo? no 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 miren que es lo que Dios usa para que la gente se arrepienta ¿quieren que lo leamos en la Biblia? ¿quieren que lo leamos en la Biblia? pero lamentablemente el corazón humano es tan malo que no entiende que esto es lo que Dios usa y entonces se burla de Dios y se alejan de Dios Romanos capítulo 2 Romanos capítulo 2 recuerde que estamos hablando de la palabra evangelio Romanos capítulo 2 mire que cosa linda versículo número 4 como dice el verso 4 Romanos 2 4 o menosprecias las riquezas de su benignidad paciencia y longanimidad ignorando ¿qué cosa? que su benignidad te guía al arrepentimiento ¿cuál es la única palabra que aparece dos veces en ese versículo? algunas versiones tienen bondad ¿si o no? y otras versiones tienen benignidad ¿es bueno Dios? ¿la bondad tiene que ver con que Dios es bueno? entonces la bondad de Dios la benignidad de Dios que Él quiere usar para que usted se arrepienta Él quiere que sea por amor no por miedo porque de tal manera amó Dios al mundo a usted ¿ustedes quieren ver hasta donde llega el colmo de Dios? ¿lo quieren ver o no lo quieren ver? ¿de qué estamos hablando? del Evangelio todo esto es el Evangelio mi pregunta ¿Dios le amó cuando usted se arrepintió o Dios le amó antes de arrepentirse? ¿Dios amó a Adán y Eva después que se arrepintieron o los amó aún cuando habían pecado? ¿cuándo buscó Dios a Adán y Eva? ¿ante de pecar o después de pecar? le tengo buena noticia antes de pecar y después de pecar ¿sí o no? Romanos capítulo 5 a ver si su Biblia dice esto Romanos capítulo 5 mire que cosa linda Romanos capítulo 5 versículo 6 ¿qué dice el verso 6? porque Cristo cuando aún éramos ¿qué cosa? débiles a su tiempo murió ¿por quiénes? ¿por quiénes murió Cristo? por los impíos versículo número 7 ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros alabado es el nombre de Dios ama a Dios a los pecadores mire la cruz la tragedia humana es que el humano no ha entendido a Dios Dios te amó antes de arrepentirte y Dios usa su bondad su amor y su clemencia para llamarte la atención y que acepte el arrepentimiento el arrepentimiento es un regalo de Dios he visto personas envueltas en tantas diabluras que para los familiares era imposible su arrepentimiento y después no podían explicar como el Espíritu de Dios tocó esos corazones los transformó y los hizo personas nuevas para la gloria de Dios secreto la bondad de Dios se entiende lo que estamos haciendo se entiende o se entiende y eso son buenas nuevas y eso es evangelio cuando usted es una experiencia real de transformación por el Espíritu Santo cuando usted ha sido objeto del amor de Dios del evangelio de Dios de la palabra de Dios entonces la vida suya se convierte en la tierra en un poder en que se convierte en un poder han oído la palabra dinamita seguro que la han oído seguro que la han oído que pasa si usted agarra un cartucho de dinamita y le encienden la mecha y usted se queda con el cartucho en la mano sabremos de usted si en el periódico usted va a explotar ahora miren que interesante la Biblia que la Biblia dice que nos convierten en dinamita Efesios capítulo 3 miren que cosa rica es la Biblia Efesios capítulo 3 los cristianos son dinamita pero lamentablemente se han dejado mojar una dinamita mojada puede servir mucho no 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 compadre séquese y enciéndase Efesios capítulo número 3 versículo número 17 16 para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido como dice ahora con dinamita en el hombre interior por su espíritu la palabra griega es dinamis de donde viene la palabra dinamismo dinámico dinamita una persona dinámica es una persona que anda es un dinámico no mi hermano el dinámico le pega fuego a todo oigan los que son más viejitos perdón no eso no fue lo que dice no 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 deje eso los que somos de más edad no tampoco los que bueno oigan los que hemos vivido más recuerdan ustedes unas bicicletas que habían antes que tenían un dinamo atrás y que con la rueda de atrás se activaba y entonces se encendían las luces se acuerdan o no se acuerdan pues ese dinamo esa botellita que tenía detrás eso es un que dinamo que le recuerda poder que le recuerda dinamismo quienes son los dinamos de Dios en la tierra los cristianos para que están para ponerle dinamismo a la cosa o no mire si usted está lleno del Espíritu Santo usted no puede estar tranquilo no importa que tenga un funeral no importa donde esté si es verdad que está lleno del Espíritu la gente sabrá que usted está lleno del Espíritu o no puede estar tranquilo pero desde que lo encendieron ay mamacita linda cuando el Espíritu se enciende compadre todo se revoluciona es así o no es así es así o no es así a mi mente me viene el recuerdo de algunos funerales que he tenido que hacer y a uno hasta se le olvida el muerto porque el muerto muerto está vamos a meterle mano a los que están vivos o no y siempre que uno predica no le ponen el muerto por delante le ponen el muerto por detrás y uno se olvida de que hay un muerto allá atrás y uno se cree que le está predicando a una congregación y como uno siempre está gozoso y feliz oiga que muerto ni que muerto y un temendo lío que se encuentra uno compadre que la gente se te ríe en la cara porque la gente se contagia de la emoción de lo que tú le estás predicando mi pregunta dice o no dice la Biblia el gozo del Señor mi fortaleza ¿lo dice o no lo dice? ¿lo dice o no lo dice? ¿sí o no? hay un libro que se llama El deseado de todas las gentes y en la versión que yo leí cuando era muchacho en la que tengo en casa una versión de sus años en la página 297-298 dice en el corazón de Cristo donde reinaba perfecta paz había perfecta armonía con el cielo nunca le halagaban los aplausos ni le deprimían la censura sino que en todo momento seguía siempre de buen ánimo y hay otra frase que dice que nada lo puede entristecer cuando Cristo lo alegra con su presencia ¿es hermoso o no es hermoso? y eso es el Evangelio ¿qué cosa es eso? ¿es hermoso el Evangelio? queridos hermanos y hermanas necesitamos vivir el Evangelio ¿sí o no? a ver ¿sí o no? cuando la gente ve que nosotros vivimos el Evangelio entonces las personas se llenan de gozo Hebreos capítulo 1 versículo 9 en Hebreos capítulo 1 versículo 9 aparece una frase que está en el Salmo 45 versículo 6 y 7 y oiga como dice la frase refiriéndose a Jesús el versículo 9 dice has amado la justicia y aborrecido la maldad y dice ahora por lo cual te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros ¿era Cristo un tipo feliz? ¿sí o no? sí señor ¿es lindo o no es lindo? ¿es lindo o no es lindo? entonces explíqueme ¿por qué hay tanto cristiano con la cara larga? como con cara de pocos amigos mi madre yo he visto cristiano que a usted le da miedo a saludarlo sí, sí ah y lo curioso del caso es que mientras más feo se pone creen que son más consagrados piensan que la alegría el gozo es un pecado y quieren que todo el mundo tenga cara de mortandad y de funeral qué barbaridad qué barbaridad oiga a ustedes les gusta el chisme en la Biblia Cristo dijo que Juan el Bautista predicó un evangelio de funeral pero que él predicó un evangelio de boda ¿cómo está la gente en la boda? ¿y cómo está la gente en el funeral? y Juan el Bautista fue bravo y le dijo generación de víbora ¿quién os llama a salir de la ira que vendrá? ya la hecha está puesta sobre el tronco de los árboles el señor viene con fuego y lo va a quemar a todos lo curioso del lío es que Juan en la cárcel vio que Cristo vino y no quemó a nadie y dice ¿qué está pasando aquí? algo aquí está fuera fuera del hogar y Juan se confundió tanto que mandó una comitiva vayan pregúntenle ¿qué es lo que está pasando? yo pensaba que a esta hora había muchos el libro van a venir a cortar muchas cabezas y no ha cortado la cabeza de nadie vayan a preguntar si es él o viene otro qué cosa linda que Cristo le dice venga Juan que se esté tranquilo yo no vine a guardar la cabeza a nadie yo vine a cumplir con mi ministerio díganle que los ciegos ven los sordos oyen el evangelio es predicado la gente es sanada los endemoniados son libertados y viene aventurado aquel que no se escandaliza del evangelio ¿lo tranquilizó o no lo tranquilizó? ¿cómo es el evangelio que usted predica? ¿estilo Juan o estilo Jesús? oh, Cristo puso la cosa tan interesante que le dijo que ustedes son como los niños vino Juan con un evangelio de alegría un evangelio de de boda y no él hizo una él hizo habló de los niños que unos jugaron a las bodas otros jugaron al funeral y algunos no quisieron jugar ni a una cosa ni a la otra y entonces Cristo le dijo que es lo que ustedes quieren mi pregunta para usted ¿es el evangelio un funeral o es el evangelio una boda? la Biblia no habla del funeral del cordero habla de la boda del cordero ¿a qué está asistiendo usted? ¿al funeral o a la boda? ah, le tengo buena noticia que Cristo ya murió y resucitó el funeral déjelo allá no, yo no entiendo por qué hay que ser un cristiano tan feliz Cristo murió y resucitó ¿qué significa el evangelio? buenas nuevas si son buenas nuevas yo no tengo que estar triste ni amargado ¿qué relajo es? ¿o no? ¿sí o no? ¿sí o no? y yo quisiera preguntarle a usted ¿acepta usted el evangelio de Cristo? entonces ponga siempre conmigo aceptar el evangelio de Cristo significa aceptar a Cristo aceptar lo que Él hizo por usted aceptar que Cristo ahora es su salvador su Señor su Señor su Dios su amigo su dueño su Redentor la razón de ser de toda nuestra existencia es Cristo Jesús querido Padre Celestial levantamos la mano en señal de aceptación de su Hijo Cristo Jesús Señor que el evangelio de Jesús sea la realidad de la experiencia en nuestra vida que el gozo y la paz de la salvación el gozo y la paz del perdón de los pecados el gozo y la paz de saber lo que Cristo ha hecho en nuestro favor inunde nuestro ser que el Santo Espíritu nos transforme a su imagen y semejanza que en nosotros se refleje y se revele la belleza y la santidad de Jesús y que cada uno de nosotros refleje las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable gracias Señor por el evangelio de Cristo gracias por la nueva nueva de salvación gracias Dios gracias gracias por darnos a Jesús cámbienos Dios que nuestra vida sea luz en medio de la oscuridad que el gozo y la alegría de sabernos hijos de Dios altísimo hijos y herederos de la patria nueva miembros de su familia ese gozo y alegría nada ni nadie lo pueda quitar lo pedimos Señor en el nombre de Jesús amén Señor amén